Un saludo a todas las personas que nos siguen desde cualquier parte del mundo. Mi nombre es Francis Romero, escritor, reportero, también periodista y autor del libro El Sueño y la Realidad, Historias de la Emigración del Béisbol Cubano. Este es mi canal de YouTube. Si no te has suscrito ya lo puedes hacer. Vamos a tener muchos videos. Dejas tu like, tu comentario, qué te parece todo lo relacionado con el canal. En el día de hoy vengo con un tema que es el bloqueo a los jugadores cubanos menores de edad. Un proceso y un fenómeno que viene ocurriendo sistemáticamente en los últimos cinco años ya con cada vez más fuerza. Y es que el pelotero cubano, joven prospecto nacido en Los Arabos, la ciudad de Matanza, llamado Raico Quiñones, un prospecto que ya integró un equipo nacional sub-15, está bloqueado a salir de Cuba. Es decir, este muchacho no puede salir legalmente de Cuba. Me comuniqué con varias fuentes cercanas al jugador y sucede que el jugador está bloqueado desde el año 2016. Él integró el equipo nacional sub-15 al Panamericano de México en 2019, en septiembre de 2019. Incluso tuvo una destacada actuación, un muchacho que mide más de seis pies con toda la fisonomía y que ya probablemente no quiera seguir dentro del sistema deportivo cubano. Quiere emigrar y buscar una firma profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando sus familiares, el muchacho, intentan ir a las oficinas de migración, sacar un pasaporte, dice que no puede sacar el pasaporte porque está regulado por ser interés nacional. Entonces, me informan estas fuentes, miliares, muchachos, han ido a reclamar a la provincia sobre este tema. Le han dicho que no, que esto es un problema de interés de la Comisión Nacional. Cuando llaman a La Habana por la Comisión Nacional le dicen que no, que es un tema de la provincia. Y así pasa el tiempo y el muchacho está regulado y no puede cumplir con libertad lo que quiere hacer. Esto ha ocurrido en el pasado ya. Hace un par de años ocurrió con un prospecto habanero, Diane Jamel Jorge, que estuvo bloqueado a salir de Cuba por mucho tiempo. Y la familia y el muchacho pidieron la baja del aire. Ya no perteneces al sistema deportivo cubano. Entonces, no hay razón para bloquearte a salir del país. Esto hizo Raico, este muchacho matancero, el más alto que ven en esta foto, con toda la fuerza de un prospecto que tiene esto. Desde noviembre me informan, Raico pidió la baja del aire, ya no pertenece al sistema deportivo de Cuba. Probablemente, lo más probable no es que vaya a emigrar a la República Dominicana para buscar un contrato profesional, pero no lo dejan en ella y a la familia realizar la documentación legal para irse de Cuba. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de regulaciones? Del INDE, la Federación, también las provincias. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, el muchacho hace seis meses intentó salir ilegalmente de Cuba, fue atrapado por las costas de Oriente. Me informan también otras fuentes allegadas a este caso y al final nada se mueve con este tema del muchacho. Varios integrantes de este equipo nacional, de este equipo, estamos hablando aquí de Yacheli Zaguirre, Giancarlo Sillo, el lanzador Bayán Suárez, han podido salir de Cuba, pero parece que Comisión Nacional, el INDE, la provincia de Matanzas, la tienen tomada con este muchacho, el muchacho ahora mismo está sin pertenecer al AIDE y no puede viajar. Entonces, hay varios cuestionamientos, varias preguntas que salen aquí en este tema de las regulaciones, que no solo es a deportistas, también es a diferentes entes dentro de la sociedad cubana, y es, ¿es legal, dentro del contenido jurídico, es legal bloquear, regular a un muchacho menor de edad que ya no pertenece al sistema deportivo de Cuba? Bueno, me dejan sus comentarios sobre lo que parece este video, sobre lo que creen del fenómeno de estos bloqueos. Hemos hablado aquí de Raico Quiñones, prospecto matancero, que ojalá toda esta situación se resuelva lo antes posible y el muchacho pueda cumplir la voluntad que lo que quiere, al parecer, es pasar al béisbol profesional e intentar llegar a grandes líneas, como han hecho muchísimo, más de miles de jugadores cubanos desde 1960. Aquí, en El sueño y la realidad, en mi libro, en mi investigación publicada en junio pasado, se explica mucho el tema y el proceso del bloqueo a jugadores. Fue todo por hoy. Esperen nuevos videos. Soy Francis Romero. Desde acá los saludo. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.